Hola a todos, ¿cómo están? Saludos a los dos octavos. Esta semana vamos a trabajar en artes visuales. Les toca conmigo nuevamente, al igual que el año pasado, nos repetimos el plato. Espero que este año sea un año muy bueno para ustedes y para mí. Vamos a comenzar trabajando en lo que es la creación de un paisaje y vamos a pintar con colores cálidos y con colores fríos. Vamos a ir explicando paso a paso lo que tienen que hacer y en qué consiste la actividad de esta semana. ¡Que estén impeques! ¡Nos vemos! Vamos a comenzar entonces la unidad 1, que son las personas y el paisaje. El dibujo de estos paisajes se desarrolló relativamente recientemente en el arte. No fue hasta el siglo XVIII, cuando los efectos cambiantes de luz y las condiciones climáticas de un paisaje se convirtieron en un tema popular. Quizá el mayor problema al dibujar un paisaje consista en decidir qué incluir y qué dejar fuera de éste. Para crear un dibujo debemos realizar una composición. La composición es la manera de distribuir armónicamente todos los elementos que integran una obra, como la forma, los colores, los volúmenes, etc. En la composición intervienen muchos elementos que debemos conocer. El centro de interés en una obra destaca entre los demás elementos como punto focal y sobre el cual se centra la mirada del espectador. También al momento de crear una composición tenemos que tener claros los colores que vamos a usar para crear armonías. Decimos que varios colores son armónicos entre sí cuando no destacan uno de otros y la composición es agradable. Los colores muy próximos entre sí en la rueda de colores forman una gama cromática, armónica, que en la gama cromática es una serie de colores utilizados en una representación que cumplen unas determinadas condiciones. Si los colores son fríos podemos decir que utilizamos una gama cromática de colores fríos o una gama cromática fría. Y si los colores son cálidos decimos que ocupamos una gama cromática de colores cálidos o gama cromática cálida. ¿Cuál es la actividad que vas a realizar esta semana? Muy fácil porque estamos comenzando Vamos a realizar un dibujo de un paisaje aplicando una gama de colores fríos y cálidos En una hoja de bloc o croquera realiza lo siguiente Uno, un margen de 1 o 0,5 centímetros dependiendo del tamaño de la hoja que utilices Si es más grande le haces de 1, si es más pequeña de 0,5 Dos, divide la hoja en la mitad Quiero dos rectángulos, dos partes Y en cada una de las mitades realiza, dibuja y pinta un paisaje Con colores fríos, con sus respectivos rectángulos pintados con los colores fríos utilizados Y cuarto, realiza lo mismo que en el punto 3 pero ahora con colores cálidos O sea, vas a dibujar dos paisajes iguales pero uno lo vas a pintar Con una gama cromática fría y la otra con una gama cromática cálida Voy a mostrarte un ejemplo de lo que tienes que hacer para que te quede aún más claro Como puedes observar acá en el ejemplo, hay dos imágenes iguales pero pintadas con distintos tipos de colores Con colores fríos, con colores cálidos Lo mismo debes hacer tú Hacer dos paisajes y pintarlos con las distintas tonalidades que te estoy dando Ahora, no es necesario que sobrecargues de elementos tu paisaje Puede ser un paisaje sencillo Lo importante aquí es cómo lo vas a colorear Recuerda, con la gama cromática fría, con la gama cromática cálida Te voy a dar unos pequeños consejitos para que puedas dibujar maravillosamente tus paisajes Todos los elementos que están más cerca se ven con líneas más definidas En cambio, los elementos que estén más lejanos en tu paisaje se deben ver menos definidos Más borrosos Aquí te doy un ejemplo de cómo dibujar el tronco de un árbol con sus ramas y el follaje de un árbol Las anteriores imágenes son sugerencias para que te sea más fácil realizar el trabajo Es más simple iniciar el trabajo con un dibujo lineal Utilizando un lápiz grafito HB o N2 Acá también te doy ejemplo de cómo puedes dibujar estructuras de los árboles Las texturas de los troncos o un árbol solitario con rocas Seguimos con las ayudas o los ejemplos Observa la imagen que te estoy mostrando acá porque te puede servir como referencia para crear tu paisaje Los elementos como rocas y nubes pueden enriquecer tu paisaje generando mayor profundidad Ya que el dibujo y textura de las rocas más definido contrasta con lo sutil de las nubes Que puedes difuminar esparciendo el color con el dedo o con un algodón Al igual que las nubes La textura del agua se puede difuminar El dibujo del paisaje no debe necesariamente tener muchos elementos para que no se vea tan cargado Ya chicos Hemos terminado la clase de esta semana Espero les resulte fácil Recuerden que no es necesario que en su paisaje vayan tantos elementos Sino que más allá Lo importante es que recuerden que deben colorear Con la gama de colores fríos y la gama de colores cálidos Espero entonces de aquí al viernes las imágenes, la fotografía de tu trabajo Que me lo envíes a mi whatsapp Ustedes tienen mi número y los que no tengan mi número se lo solicitan a la profesora jefe de su curso Que estén muy muy bien Cuídense, quédense en sus casas Y nos vemos muy muy pronto Un abrazo gigante para todos ustedes